Hola, hola, pues ya estamos aquí listos para entrar a la copa de fabricantes de GT Sport de la FIA o la copa de FIA de GT Sport, bueno, como sea. Esta es la serie de exhibición y este es el round número uno en Dragon Trail. Entonces quédense con nosotros para ver si va a ser Dragon Trail o Dragon Fate. Dragon Trail Dragon Trail Y bueno, pues tuvimos un desastre de calificación. Descalificamos hasta atrás. La gran ventaja o la única ventaja es que en este momento nada más tenemos que ganar lugares, o sea, ya no podemos ir más atrás. La calificación, desastre. Nos pegaron por allí un poquito. Tráfico, pero bueno, aquí estamos. Entonces a ver cómo nos va. Cantos frías. ¿Qué es? Cold as ice. Lamborghini, qué raro. Ah, Lamborghini le pagaron. Sí, el Jaguar. Y ese es el Jaguar. Y bueno, luego vamos a ver qué pasa con este Jaguar. Detrib fines de meter. Sonido del alliance. Elijo. Trabajo. Ayurrimos. Trabajo. La Giuma. Litushing. ¿Qué es? Tal opullo. Trabajo. Elisher. Soy. Mitcapada. leavelleen del balance. Trabajo. ¡Gracias! 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 Estas medias están raras Y ya está Y ya está el circuito se debe manejar bien espero no haberle pero no haber sido yo yo no tenía la intención de hacerle nada bueno disculpas de hecho le estaba tratado de dejar espacio bueno sorry si algo hice y wasn't intencional la primera víctima de la chicana sacrificio de los dioses de la velocidad esta alfa romeo lo tengo que rebasar hace rato le di demasiado espacio y no más me hizo perder tiempo ya no voy a tener tanta paciencia esta vez por lo pronto vamos a irnos atrás de estos que nos den slipstream no 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 vale no 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 Buena jugada del Alfa Romeo allí, y la verdad es que se me pasó la frenada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que aquí el Alfa Romeo como que huele sangre, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 este Aston Martin es peligroso porque trae llantas sucias les dije que era peligroso pero bueno ya lo pasamos y bueno como dicen la venganza es un platillo que se sirve mejor frío él se nos clavó antes nosotros hicimos un buen rebase y pues le fue medio mal y el Lamborghini se sigue estampando y todos esos tienen que pitear en algún momento wow ay que mala entrada ya entra pita hombre bueno a lo mejor ya entra pita quien sabe espero que no ya que se bueno ahorita lo importante es no cometer errores y no creo que sea tan mal resultado después de que arrancamos hasta el final pero bueno todavía podemos hacer una quesadilla racing ahora no puedo hacer esos errores si quiero conservar el onceavo lugar tengo que hacerlo impecable bueno vamos a ver que pasa con el Jaguar va solo y en el mismo lugar donde se empinó al Lamborghini y al Alfa Romeo murió y karma ha sido servido o servida eso duele eso duele eso duele más vale perder unas décimas allí que segundos dos vueltas dos vueltas pero me va a empezar a alcanzar a estas que se pone rudo nos puede hacer perder tiempo a los dos que nos alcance el otro y yo perder dos lugares o sea pero creo que nos podemos dar el lujito de hacer batallas si es que lo llegamos a alcanzar al menos zafarnos al de atrás no wow ya no tengo llantas ingeniería alemana ingeniería alemana no 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 wow bueno pues muchas gracias por estar aquí con el video nos fue bien, no creo que vayamos a repetir la carrera, nos vamos a llegar aquí con nuestro noveno lugar, después de haber arrancado en 19, quedamos en noveno ganamos 10 lugares y no creo que lo hagamos mucho mejor porque Dragon Trail no es uno de los de los no es uno de los circuitos donde somos mejores pero creo que estuvo bien y logramos un buen resultado y bueno nos vemos en la próxima carrera a lo mejor en Nations o en la siguiente de Fabricantes y suscribe si no se han suscrito y like al video si les gustó y se los vamos a agradecer muchísimo ah no se han suscrito si no se han suscrito Gracias por ver el video